¿Qué sirve? Vale, a ver Buah, qué recuerdos, tío Muy 2017 esto, eh Mari, ya me uno en un rato que se me acaban los datos, ok Pero qué pasó, no mete nada Nada, nada No pasó nada Qué recuerdos, tío Qué recuerdos, tío Ay, por favor Qué buenos recuerdos Me he quedado atrapado otra vez Estoy guiñando un ojo, let's go Nada, no pasó nada Ah, mi orden ha dejado de funcionar Vale, ahora Madre mía, a ver ¿Qué más hay por aquí? A ver Me tiene conmigo Oh, sí que sí, 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 sí Qué recuerdos Qué bueno Qué bueno Qué recuerdos, tío Qué recuerdos A ver, voy a ajustar esto A ver, no responde Multi Por favor Que no esté caído el server ¿Escucháis la música? ¿Escucháis la música, gente? M-OK A ver, los que me decís resumen Y qué ha pasado Chicos, pues Estar más atentos Hoy no hay mucha gente, eh Curioso Ay, odio que se quede pillado Al Minecraft Y apagas el server Sí, sí Sí Si la música se escucha ¿Se me escucha bien a mí? Tío, se me ha quedado pillado Al Minecraft Se me ha quedado pillado Al Minecraft Pues nada, a esperar Algo que tú quieres conmigo Se me ha quedado el Minecraft Y ya Ahora, ahora, ahora Algo que tú quieres conmigo Qué temazo ese, ¿no? Ay, por favor Qué ganas de Ay, es que esto Estas canciones son muy de 2017, tío No os pasa que Cuando escucháis reggaetón antiguo Como que viajáis al pasado Si se escucha todo bien Menos los vecinos Entonces, todo bien Todo correcto Conectando con el server Buah, tengo Me gustaría Igual Off streaming Me dedico a sacar Todos los cofres De la discoteca Porque hay 800 Y me están obstruyendo Un montón el trabajo No, no me pasa Porque no escucho reggaetón Yo tampoco Pero cuando salgo de Fiestuki A veces ponen reggaetón antiguo Yo tampoco No escucho Yo cuando necesito Activación O sea, solo escucho Reggaetón en directo O cuando necesito Activarme Hola, Censuro Black ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Bienvenido Estamos intentando Entrar al Minecraft ¿Tú qué tal? Bienvenido Bienvenido Estamos haciendo Una discoteca O bueno En Minecraft Esto es cosa Del ordenador De internet Es culpa mía Bienvenido Bienvenido Acabamos de ver memes Nos vamos Para el Minecraft Me alegro Hola ese corazón Hola ese corazón Muchísimas gracias Por seguirme Tu marica Tu eres española Pavorita Muchísimas gracias Por seguirme Marica Te quiero mucho Espero verte por aquí Esta canción es flojilla Estoy acostumbrada A las nuevas Canciones A ver si sale Algo que tú quieres Conmigo Esto saldrá ahora En breve Por favor Quiero entrar Oh my god Tío Tengo calor Mi ordenador Es una mierda Y además No sé Qué decir Ahora mismo Ay Estoy 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 Mama Aunque sé Que no Debo Eh Chicos Estamos ya A mitad De junio Y se me ha pasado Voladísimo En plan Estoy jugando Conduciendo A un juego Mientras te ve ¿Cómo? Estoy jugando Vale Conduciendo En un juego Vale 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 Por un momento Me he rayado Y pensaba Que estabas Conduciendo Mientras jugaba Estoy jugando Conduciendo En un juego Mientras te veo Me parece estupendo Pues a disfrutar Ole Se ha iniciado Bien Gracias Agradezco Ole Un aplauso Entonces El dildo De 15 o de 20 centímetros Que no quiero un dildo Cojón No quiero un dildo Ole La discotec La discotec Me está quedando bonita Vamos a dejar que cargue Vamos a dejar que cargue Vamos a dejar que cargue Ya hay alguien aquí Ya hay alguien aquí Dando por culito A ver Se está cargando Volando Se va En dos de esas Mañana te vas Como jugando Si yo A ver Dios Vuelta atrás Enlace como tú Lo sabes hacer Pues en ese caso Prefieres De 15 o 20 No quiero nada No, tenía el volumen alto Perdón Vale, ahora falta el techo Podemos comer De esta altura Sin ir al gym Hola Costa ¿Qué tal? Y su aplauso Porque me emociono Bailando y cantando Como se siente Vale, voy a mirar un segundo La foto Referencia del techo Porque tengo una foto Referencia del techo A ver ¿Dónde está? Aquí Vale Techo oscuro Techo oscuro Vale Mari Ya llevo más de un año Siguiéndote Ole Acosta Eres un capo Estoy pensando Para el techo Quiero poner Cristal tintado negro De negro Creo que lo voy a hacer así O opaco A ver Está el opaco Si tú no quieres salir Yo no quiero beber A ver Un segundo Gracias a Dios Podemos comer Ay, ay, ay Total Dura sin ir al gym A ver Es que estoy pensando De uno es mi nada Vuelvo Ok El techo ¿Cómo lo hago, tío? Vale Vale Quiero hacer algo parecido Vale Ya sé lo que quiero hacer Quiero hacer algo parecido A lo de mi laboratorio Entonces voy a coger referencias ¿Ok? Oye Que bonito Está quedando en discoteca Que emocionada estoy Que estoy tan orgullosa Ups Vale Las Las Creo que sí que voy a poner Ventanas opacas ¿Cómo se siente? Te doy un 20 Necesito más Cristales Volando Se va No te veo Quizás mañana te vas O jugando Vale Voy a coger 16 No hay vuelta atrás No sé cómo tú lo sabes Esto 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 tiene Esto no tiene copy Supuestamente, ¿no? Porque esto Parece que Que sí que tiene copy ¿Eh? Sin copyright Supuestamente no tiene A ver Ay, por favor Se me ha hueado Esto A ver I'm back Hola, Chuchumaru Acabo de venir Vale, voy a hacer El techo Voy a hacer el techo Como el de mi laboratorio Pero antes Por favor Buah, no me digas Que ahora van a venir Bichos de estos Voladores Espérate, espérate No, no Voy a dormir Voy a dormir Voy a dormir Dormirse, por favor Dormirse, dormirse Dormirse Dormirse, por favor Dormirse, dormirse Por favor Dormirse, dormirse Ojalá tuviese un método De cambiar de canción Porque Si me voy ahora Al Youtube se me jode todo Es que esta canción no me mola A ver A ver, de verdad Es que me gustan más los que Los que pongo y suelo poner yo Pero por poner A ver A ver Algo que tú quieres conmigo Esta está chula Esta está chula Esta está chula A ver Uy Ay Chuchumaru sonido de la partida Let's go A ver Algo que tú quieres conmigo A ver Ok Ahí Ahí está Vale, pues ahora Voy a hacer ventanas aquí también Voy a Tío A ver A ver, a ver A ver A ver Esto que es Mira Voy a lo fácil Espérate, anuncios No Me están poniendo anuncios de coches Como saben que quiero un puto coche A ver Pero yo quiero la otra Esta, ¿no? A ver No ¿Cuál es? ¿Esta cuál es? A ver Esta no No Esta no me gusta A ver Esta, esta Esta, esta, esta Esta Esta, esta playlist es la que más me gusta Vale, a ver Maligrosa Vale A ver, ok Pan, pan Son seis, ¿verdad? Sí, son seis Tiki 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 Ahí está Ah, ay Ay, que me caigo Ay, mi dos Joder, de verdad ¿Puedes no caerte, Mari Carmen? Me caigo en todo Ah, que se ha quedado atrancado Y bueno, pues ahí se va a quedar Hasta que se desaparezca Que los Vale, pues Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y aquí otra Otra Una Dos Tres Cuatro A ver Ver O sea Algún día O sea, yo para parkour no valgo aquí A ver Diki Como se siente Como se siente Agua, agua Esto Javier Muchísimas gracias por seguirme Tu marica Tu idioma española favorita Muchísimas gracias por seguirme Marica, te quiero muchos Pero es por aquí A ver Ya está aquí El amor de vuestra vida Exacto Numbia le pica Epico Acacio Hola Numbia ¿Qué tal? Bienvenido ¿Cómo al directo? Va bien Acabamos de empezar el Minecraft Estamos riendo memes Entonces puede decir que todas las clipolle de esta vida Se por haber, ¿no? Sí, sí Tanuela jugando en Minecraft Ya que no están leyendo Voy a dar noticias De que llegué ¡Olé! ¿Desde cuándo venís escuchando reggaetón? No, es para activarme Porque a veces estoy un poco Dormidita Me tengo que poner esto para activarme Es como la fórmula de activación Santiago Muchísimas gracias por seguirme Tu marica Tu idioma española favorita Muchísimas gracias por seguirme Marica Te quiero mucho Esperarte por aquí Es que las canciones anime Las ponen con un instrumental Tan esto que me duermo Aquí está el agua Procedo a beber Y quiero poner canciones pop Famosas sin copy Pero no hay ¡Agua! 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 Vale Pues Voy a hacer un poco más de A ver Voy a hacer un poco más de cristal oscuro El último cristal oscuro A ver Eh, mi reina Deligrosa Hola Álvaro Guapo Numia Guapo ¿Qué tal? Y otra Cuando me ve Ahí donde la he llegado Sabes que yo te llevaré Dime ¿Qué quieres beber? Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar Si yo no te amo ver? La verdad es que no me gusta Que caigan Tantas ventanas Mejor lo dejo así Y lo que es Mari Frenta yo de Safari En el culo Fenomenal Celebrarte como animal Voy a hablar Si te lo pongo De septiembre hasta agosto Si tú me dirás Va a un lado a London ¿Qué tal esta vez? Mari, dime Call Night Uy Ya sabes de qué va a ser Las paredes del castillo De Creo Creo que quedará bien Pizarra Oscura ¿No? Chuchumaru ¿Qué piensas? Hacer el castillo de Pizarra ¿Te parece bien? Dime que quiere beber Que tú eres mi bebé De nosotros Que me habla Joder, de verdad Lo tendré que responder Con un Mari preciosa Y yo bien acalorado Y bebiendo litros y litros De lo que sea Yo igual Estoy acaloradísima De acacia No Acacia no Si quieres pizarra Oscura Te doy un poco No, pero ahora no Para el domingo Para el domingo El domingo seguiremos Con el castillo Compartimos neurona Increíble Es que lo de la acacia Ya se ha quedado Vale No sé si señora Pero Sephora Vale Sephora 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 Le rompieron el cora El cora Vale Ay, no puedo darle Ahora No, me he caído El ordenador También se ha caído Por favor Ordenador ¿Quieres dejar de hacer El hip memo? Ahí está Es incona Lo que diga Tu amiga Ya yo me interese Se nota Cuando me ve Ahí donde No llega Si es que yo Te llevaré Ahí estamos Tengo Cuatro Tres cofes Dobles De pizarro Vale, perfecto Pues El domingo Seguimos también Este material Me gusta mucho Este material Así Esto es pizarra ¿Verdad? Este material Este material Me gusta mucho Para castillo ¿Eh? Chicos Este material Este techo El domingo Lo vamos hablando F Y se marimorio El maripc Marí arte Que marida gusto Sí Bueno, voy a pizarra oscura Ok Aunque No vayáis No sois tan apresurados Porque Igual cambio Yo tengo dos O así El resto lo he quemado Con un mechero Porque no lo quería Jooo Bueno, pues F A ver Espérate Que me acuerde Es que esto Es que esto Del secretismo A ver Me diario Me interese Lo tagado Me ven Aquí Ábrete Sésamo Guau Está todo Ozuna A ver Está todo Súper Sucio Marí El techo Dices El techo De donde estoy yo Ahora mismo Nada Olvídalo Call night Pero se ve Se ve todo Estoy en directo ¿No? Yo te voy a probar Se ve todo ¿No? Se ve en directo ¿No? O sea El maripedemonio Por unos instantes Pero se ve ¿No? ¿Me estáis viendo ¿No? ¿Me estáis viendo Gente? Ay Son los losas De baldosas De pizarra profunda Así se ve Perfecto Funciona Así me habéis asustado Sé que Es que el ordenador Se vaya tantas veces Que ya Es algo normal Dios Se ha oxidado todo Me encanta Se ha oxidado todo Se ha oxidado todo Madre mía Se ha oxidado todo Que bueno Madre mía Si está todo bien Vale, vale Fue correcto Vale Pues quería hacer No ¿Qué pasó con el techo? ¿Por qué no se ilumina? Qué raro El techo ¿Qué pasó con el techo, tío? ¿Por qué ya no funciona? Ya no se ilumina A ver A ver A ver A ver Cerrado todo el mecanismo A ver, voy a ver Quiero hacer esto En la discoteca Para que alguien sepa Donde hay calcita Si no Que si no me unides A el trono Va a estar Sin acabar A ver ¿Esto por qué ha dejado de funcionar? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha dejado de funcionar? ¿Por qué ha dejado de funcionar esto? Vale, a ver Yo quiero hacer esto Pero claro Ahora que he visto que no funciona Ah, espérate A ver ¿Por qué no funciona? Ahora ¡Ah! ¡Que me va a atropellar! Me va a atropellar Espérate ¿Por dónde salgo? ¿Por dónde salgo? Por aquí Vale, a ver Ahora, ahora, ahora Sí, ahora sí Vale No, no ¿Qué haces? Vale Yo quiero hacer esto ¿Cómo se hace esto? ¿Sabes hacer esto tú, Colne? ¿Sabes hacer esto? ¿Sabes hacer esto? Asiente Sí, sí ¿Sabes hacer esto? Vale Y si le pones miel al cobre No se oxida Ya, ya Pero quiero que se oxide Los rayos detectores Sí Bueno, esto Que esté Como hacer Hacer luz A ver Hacer luz Haciendo girar un cacharro Son fáciles Pues necesito que me hagas unos cuantos No paga la factura de la luz No, todo va Mediante Energía Energía Redonda ¿Cómo se llama? Eólica No, eólica no Centrífuga Tú la dejaste caer Tú la dejaste caer Pero ella se levantó Tú la dejaste caer Pero ella se levantó Cinnéticas Sí Centrífuga Joder Vale Vale Eh, entonces Esta luz Esta luz ¿Qué es? Estas luces de aquí ¿Qué son? Lo voy a bajar Y que me explique Col A ver Lo dejo aquí Ahí está Pues quiero hacer eso Quiero hacer eso En el techo Centrífuga es lo que hace Una lavadora Ya, ya lo sé Pero no me acordaba el nombre A ver Ay, por favor Pues Es que me da Me da tocar Irme sin Sin desoxidar Todo esto, eh Pero voy a tener Que dejarlo Tú la dejaste caer Pero ella me levantó A ver Bueno Voy a dejarlo así Y voy a irme Para la discoteca Ya ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¿Qué me mata? Esta Tío, esto es muy peligroso, eh Oh my god Lo sé ¡Corre! Joder Qué trampa mortal El amor Ya me cansé Joder, me estoy dando con todo, eh Dame lo sé Volví, María Hay una forma de hacer Que no se oxide el cobre Lo sé Pero que quiero que se oxide Quiero tener algo De roleplay En este juego Y esto al final Aquí no he hecho nada Pero bueno Me siento Uh, es de noche Esto Me lo das Me lo das Muchísimas gracias Por seguirme Twitter, marica Twitter, española favorita Muchísimas gracias Por seguirme, marica Te quieren mucho Espero estar aquí Dormir en casa Ese truco ya me lo sé Voy a dormir en casita No quiero que nadie más Infeliz en el amor Y el techo No sé cómo lo voy a hacer Porque quiero hacer ese cuadrado Vale Creo que ya tengo más o menos Las ideas claras Sabes Cómo hay que ¡Hostias! Pero bueno Pachi Que me había olvidado de ti ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? ¿Bien? ¿Lo llevas bien? ¿Estás a gusto? Ay no Pues me ofendo No quiero que nadie más me hable De amor Ya me cansé Ese truco ya me lo sé ¿Ya entró al ser de casualidad? ¿Tu signo es Tauro? ¡No! Soy Libra Ya me cansé Ese truco ya me lo sé Vale Pues Vámonos Tu actitud se parece a la mía No No soy Tauro para nada Ese truco ya me lo sé Vale Pues lo que voy a hacer Voy a empezar a hacer el techo Voy a hacer Voy a poner como Una Una Capa negra Por encima Creo que tengo hormigón negro de sobra Si no tendré que hacer más Ya me cansé Ese truco ya me lo sé ¡Discarricón! Qué bonito, ¿eh? No quiero que nadie más me hable De amor Ya me cansé Ese truco ya me lo sé Mira la discote Por favor ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Qué alegría! Nadie más me hable De amor Ya me cansé Ese truco ya me lo sé Vale Pues Voy a hacer Voy a empezar a hacer el techo A ver A ver Subo Te voy a decir una cosa Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo Y si no me acuerdo No me acuerdo Si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Me encanta Que me hagáis referencias De canciones Podría ser un vidrio oscuro O el hormigón Hormigón Porque quiero que haya oscuridad Y con el Y con Vidrio oscuro El vidrio oscuro Deja pasar la luz Pregunta seria Vidrio oscuro O sea Tintado de negro Deja pasar la luz ¿O no? La actitud de Mari Es como su corazón ¡Negra! Pero me queréis Me queréis Sí, deja Pues entonces negro ¡Ay! Por favor La zona VIP Es que es todo tan maravilloso Y tan perfecto Que me abruma ¿Eh? Puedo poner aquí Puedo poner aquí Cacharros Va a poner aquí Unas cuantas lucecitas Unas lucesotas Ahí está O sea No tengo un patrón De poner lucecitas ¿Eh? Está aquí Y está aquí Que no amigo Pues lo voy a empezar A hacer ahí Mari por camina ¡Uuuh! Ojalá En la vida real Ojalá En la vida real ¡Ojalá yo! Chicos Hoy no he hecho ejercicio Si me da una pereza Hacer que flipáis Vale, a ver Un segundito Estoy pensando Uno Necesito Hacer esto Como de largo O sea O sea Como de Como de Como de esto A ver A ver Uno A ver Estoy pensando Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Yo creo que así ¿No? Para hacerlo De los raíles Y todo el rollo ¡Wow! Voy a necesitar Al final Sí que no tenía Que haber quitado Nada Tengo amigo Vale Voy a tapar Voy a tapar Primero esto Voy a hacer Como A ver Esto aquí ¿Cómo de largo Va a ser? Pues Toda la discoteca Tiene que cubrir Toda la discoteca Quiero hacer Se pueden hacer Escúchame un momento Conlay lo que te voy a decir Se pueden hacer Dos raíles Uno en cada dirección Y así hago Como dos líneas ¿Se puede hacer eso? Dos raíles Uno en cada dirección Dime que se puede Dime que se puede Por favor Queremos a Mari Por su buena actitud Y un poco torpe Lo siento Mari Es lo que hay No sé Bueno Lo intentamos Lo intentamos Esta discoteca Va a ser Perfecta Ya que va a ser Mi último Mi último trabajo Como arquitecta Habrá que probar Si se puede Debe de poderse ¿No? Si Pues claro Que se puede Pues si lo dice Chuchumaru Se puede Ya os lo digo yo Si lo dice Chuchumaru Vale Vale Es muy fácil Vale Puedes esperar Un segundo Vale Un segundo Tío Tío Este tío Ha ganado dinero Hace una canción Hablando o qué Vaya Anuncios Un segundito Ideas nuevas de Mari Igual a Maslag Sí Pero bueno Tío ¿Otro anuncio? No No puedo creer ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué hay aquí? ¿Esto qué hay aquí? A ver Uf A ver Vale No hay nada así Que diga yo Ostras ¿Esto qué es? A ver Tío ¿Qué pasa? Que no encuentro A ver No Esta no ¿Cuál era Tío? Que salía Mix Mad Bunny Baby Música sin copyright Me sirve A ver Esto por aquí Esto por aquí Una noche más Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Y aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me ve tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás Dime dónde tú estás Que yo Yo no hago Ni le llevo No me gusta Ni No me gusta 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 Bueno Que hagan lo que sea Después de todo Al terminar la disco Sacaba la serie Maica de servidores Te dejará de ba... No, no, no Luego el castillo Pero el castillo Se hace rapidísimo Con todos los comediantes Ayudando Un culo muy grande Demasiado grande Vale No está permitido Los crímenes De esa humanidad En el ser ¿Verdad? Depende cuál Hay crímenes que admito Mira Chuchumaru ¿Chuchumaru? Claro Uy, soy gilipollas Soy gilipollas Vale A ver Quiero hacer Una línea aquí Así que tengo que hacer Otra línea Quiero hacer Una línea aquí Y la otra más dentro ¿Te puedes creer Que no he jugado Nunca a Terraria? Jo, pues te encantaría ¿Eh? Chuchumaru Con ese man Me mata Sin un pistolón Y yo te compro Un banchi Bunchi Leirenchi Ehm Mariachi Me convierto ¿Lo pondrá entero? ¿Lo pondrá entero? ¿Lo pondrá entero? ¿Quién? ¿Lo pondrá? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por It's crazy Creo que sí ¿Para qué pregunto Si nadie le hace caso? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí? ¿No hago caso? ¿Qué tal? Perdonad que estoy muy Con las canciones A tope Pues Esto va quedando Quiero hacer ahora Como A ver Quiero hacer Una línea más adelante Pero voy a rellenar este hueco A ver Ahí está Se oye bajísimo esta ¿Por qué se oye bajísimo esta? Ah, vale, porque es así la canción Ok Vale Yo oyo, hola Tío, es que hay cosas muy raras aquí Hay cosas muy raras Aquí hay cosas muy raras De amor Ya me cansé Ese truco ya me lo sé Madre mía, me encanta y mi trama ¡Ah! Joder, qué susto me ha dado ¡Ven aquí! ¡Venid aquí, hijos de Putin! No, se me ha... Me ha caído, me han tirado No me avergas Pues claro, es mariciestera, perdón No, no escucho mucho reggaeton Y sabe la perfección de todas las canciones ¡Que no! ¡Pero eso me pasa con todas! ¡Eso me pasa con todas! Me va a sopar muy rápido ¿Me permite fusilar a unos aldeanos Que me han tratado de estafar? Sí ¡Ay, Berrozer! Que íbamos a coger unos aldeanos ¡Es verdad! Íbamos a coger unos aldeanos ¡Es verdad! Bueno, pues ya lo hacemos otro día Ya he empezado con el techo Relámpagos Más susto nosotros por el marigrito ¡Perdón! Joder, a veces me decís que soy muy bajo Otras veces me decís que soy muy alto Chicos, aclararse, por favor Ubicaína, ¿eh? Ubicaína Tío, los mamavergas Esto es de verdad, ¿eh? ¡Qué pesado! ¿Qué más les da que no duerma? O sea, ¿qué les importa que no duerma? De verdad, por favor, dejadme en paz Quiero trabajar Quiero poner Quiero poner Dos aldeanos Uno aquí Quiero poner Un aldeano aquí Y otro aquí Y luego quiero poner Otro A ver, vamos Uno aquí Y otro aquí Quitando el cofre Y luego Arriba en la terraza Pero un momento Quiero cuatro Ah, y aquí otro Ya lo haremos La madre que la parió Es que eso de maripete Con todas La cabra La cabra ¿Cómo? La cabra La cabra La madre que la parió Yo tenía una cabra Y la puta Se murió A ver, en general Yo subo la mitad Mis parlantes Para escucharte Pero Los maripetes que haces Son como 2000% Volumen Ay, perdón No se ignora No se ignoro ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Tenía una cabra Y la puta Se murió No me sinrollo Esta gente Yo te sigo El rollo No mía Yo te sigo Donde quiera Que vayas Y vas al infierno Ahí voy yo Solo gente fiel Claro que sí Supongo que La gente Que acabará De venir Dirá Esta tipa O sea Voy a ver De qué va a estar Una tipa Cantando ahí Un reggaetón Yo de safari Tú mueves el culo Fenomenal Vale No pongo Septiembre Vale Tengo una idea Voy a hacer Voy a combinar A ver Esto sí sale Voy a combinar Es que claro El cristal opaco Sale la luz Con el Lo que digan Tu amiga Ya yo me enteré Se nota Cuando me Vale Quiero que esté oscuro Así que no No Va a ser negro Total No me va a complicar La vida Y luego voy a poner Dos barritas Voy a poner Una A ver Es que quiero ver Vale Voy a poner Voy a poner Voy a poner A ver Arrebata Mi señora Vale Una aquí Voy a poner Una luz aquí Voy a poner Una aquí Entonces esto sería Vale O le rompieron El cora Ahí está Vale Pues esto lo voy a rellenar Voy a necesitar Más hormigón También Esta va a ser La mejor discoteca Que vais a ver En vuestra puta vida O sea literal Tiene todo lo que Todo el mundo quiere La vida real ¡Olé! Elizabeth Muchísimas gracias Polarraido Volto Volto Arigato Mucho Mucho Para ti Claro que sí Menos a los que estabais ¿Qué estáis haciendo? Claro que sí Muchas gracias Elizabeth Lo que digan Tu amiga Ya yo me enteré Se nota Cuando me ve Ahí donde Nadie Sabe Que yo te llevaré ¿Qué tal? De nada Guapa ¡Guapa tú! Tú y tu madre Y tu tía Y tu abuela Sois muy guapos todos Hoy he soñado contigo ¡Ay! ¿Qué has soñado? Cuéntame Badabum 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 Bambero Olé Temazo Las chicas de mi barrio Ya no van a la piscina Muy mal Porque dicen que han visto Una polla submarina Badabum Badabum Uy Pues esa no me la sé Esa no me la sé Hola Así que Neko Podrías dibujar la cara de la luna En el techo de la disco Cosa que se ilumine Desde dentro No Pero Quiero que se ilumine En plan discotequero ¡Sí, Kenin! Muchísimas gracias por seguirme Este marica Twitter española favorita Muchísimas gracias por seguirme Marica Te quiero mucho Espera Nada, guapa Olí, guapos y guapas No sé por qué No te había dejado el follow Pues muy mal Yo tampoco lo sé ¿Por qué? Mari ¿Creeis sí soñar contigo? Nada bueno tiene Ya Pero bueno Y te ha contado el sueño Sin Sin Las cosas turbias Eso por medio Igual A ver ¿Esto es un anuncio? No A ver Yo no me sé Todas las canciones Esta no sé cuál es La verdad Estamos aquí Haciendo una discoteca Gente Estamos aquí Mirad 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 Qué bonito Por favor La discoteca La he hecho todo yo Mirad Por favor Qué adorabilidad Qué cosa tan guapa Y tan bonita Estoy haciendo Alguien tiene mucha piel luminosa Bueno Estábamos los dos En mi cama Analizando las estadísticas De youtube ¿Sí no? En la cama Los dos Analizando las estadísticas ¿No? Claro que sí Mari ¿Cuántos aldeanos quieres? Esta de moda A ver Ahora Eh He puesto como cristalitos Quiero ocho No quiero Nueve Perdón Está de moda A ver Me enamoran Espera Está de moda Vale Aquí hay Uno Dos Tres Cuatro Quiero hacerlo Justo aquí No, no, no Ahí no Ahí no Ahí no Aquí Aquí Tiene que ser aquí Aquí, aquí, aquí Justo el Donde lo he dejado Ahí está A ver Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Vale Vale, no Aquí hay algo que no cuadra Ah, no cuadra Ah Silencio Nadie lo sabe Nadie lo sabe Nadie se ha dado cuenta Claro, es que aquí Uno, dos, tres A ver Está de moda Vale Pues así Necesitamos un puto clérigo ¿Cómo que un clérigo? ¿Para qué? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí he pillado la mecánica He pillado He pillado He pillado He pillado la mecánica Eh ¿Qué decís? Se roba su discoteca Es buenarda Yo soñé que María anunciaba un RL privado Para que fueras enfermina Y nos podíamos en camino Mi chica y yo Ojalá conoceros Algún día Algún día se enseñó mi RL Y ya decís lo que queráis Esta semana todos soñamos con la jefa Pues ojalá Mira lo que nos estás convirtiendo En jefa Estoy haciendo una secta Estoy haciendo una secta De gente que sueña conmigo ¿Cuál era el puto comando? ¿El comando para qué? Estar soltera Está de moda La verdad es que sí que es verdad Que estar soltera es que de moda ¿Eh? ¿Habéis escuchado eso? El silencio caerá Exacto Buenas tardes Mari Veo que sigues con los puti Temas No No sigo Me lo sacan Me lo sacan ellos Yo no tengo nada que decir Una pregunta ¿Qué le deseas a la gente Que se desuscribe o no se suscribe Mientras está en directo? Que le vaya muy bien en la vida Nada más Porque yo no Yo no deseo cosas Que no me gusta Que me hagan a mí A ver Si están sin molestar Me da igual Que no se desuscriban ¿Sabes? Yo es que no soy muy Nazi con eso Soltera está de moda Creo que así Uno, dos, tres Perfecto La mora Soltera está de moda Vale, necesito hacer más hormigón Y necesito más tinte negro Genial, maravilloso Por cierto Esto está Sí, esto está mojado Por eso sube a mi cohete Y flota en el espacio De luces fluorescentes Que quiere ir despacio Y seguir a tanta gente Podiendo ser corsarios Vivir contra corrientes Se puede Es fácil Vale, aquí hay dos Vamos a hacer aquí Vamos a hacer aquí Un cuadradito ¿Cómo hago que se encajen aquí? A ver Tengo Ya sé lo que usar Ya sé lo que usar Usar ¿Dónde están los? Vale, ya sé dónde lo guardé Lo guardé Aquí Aquí Esto Aquí Aquí, aquí, aquí A ver Aquí Vale Ahí, ahí A ver Necesito una cuerda A ver ¿Puedo mover esto? A ver ¿Lo puedo montar? A ver Voy a mover un aldeano aquí A ver A ver Lo giro A ver ¿Cómo lo he dejado? Vale A ver Ahí está ¿Va a romper esto? ¡Uy! Perdón Perdón, perdón Se me ha escapado No, no, no Perdón, perdón, señor Perdón, perdón Espérate Perdón, perdón, señor Espérate Baja, baja ahí Baja ahí Ahí, ahí Baja 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 ahí No, no subas No subas Baja, baja Baja, baja 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 Tu lugar Es Ser Un Trabaja en la discoteca para mí Baja Ahí está, ahí está No, se me escapa Necesito una cuerda Ven, sígueme Aquí, aquí No, no, no Vente, vente, vente Necesito una cuerda A ver Quieto Todo va a salir bien Pero necesito que me hagas caso Sígueme Ahí está A ver Necesito que te metas A ver Poco a poco Le estoy empujando Le estoy empujando A ver Ah La he cagado muchísimo Cómo lo meto ahí Y no hago que se mueva Paniqueo Está arriba ¿Se ha sentado? Se está mirando un poco el sitio Bueno, no creo que se escape Ay, por favor Vale Un segundo Y esto lo arreglo Sí Cagaste Que no Que se puede arreglar Gracias por lo que veis Que ahí se vuelve todo el día Te voy a hacer el capo Mucho mejor para ti Mira, está en la zona Tan a gusto A ver ¿Qué decís? Sepuku Si los dos en la cama Han realizado estadísticas Luego te empezaba Joder Ahora si está poniendo en En vez de ahí Pensaba que lo había mandado Madre mía Ahora esa aldea no está contaminada Hay que pulgar los espadazos Mételo en un carrito ¿Cómo lo meto en el carrito? ¿Cómo lo meto en el carrito? ¿Cómo lo meto en el carrito? Oh, necesito una puta cuerda Está aquí Móntate 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 Por favor, ¿eh? ¿Qué mamá? A ver, ¿has sentado aquí? Pues a este lo voy a matar A este lo mato Vale Tengo que taparles aquí el sitio Porque se me suben a la parra A ver Eh A ver A ver Ahí está Voy a hacerlo A ver ¿Puedo meterlo aquí? A ver Voy a intentarlo Con otro aldeano Tengo que aprender Tengo que aprender A ver ¿Cómo lo meto en un carrito? A ver Esto es la que ha perdido Acá La que ha perdido Que detalles El sueño ¡Ay! ¡Qué asco! Crazy No De verdad A ver Espérate Es que no puedo meterme aquí No puedo meterme aquí Espérate Vale Me quedo aquí A ver Vale Quédate ahí Vale Es que Se me va a escapar Tío A ver A ver Eh Voy a Voy a taparlo bien Para que no se escape A ver Eh Vamos a ver Voy a poner esto aquí Aquí no se escapa ¿No? Solo se puede ir para arriba ¿Verdad? ¿Te vas a ir para arriba? No ¿Verdad? ¿Te vas a portar bien? Solo quiero quitar la barca A ver Ahí está Vale Vale Te tengo Jiji Vale A ver Para romper No Oye chicos Yo no sé hacer esto Me estoy agobiando Me estoy agobiando Definitivamente no sé hacer esto Joder Definitivamente no sé hacer esto Oh my god Bueno Hostias ¿Qué te quieres hacer? ¿Hacer el seppuku tú también? Normal Yo también lo haría Venga adelante Mejor llame un experto Para que te ayude a mover los aldeanos Necesito Una persona Que me ayude a mover los aldeanos Onegaishimasu Onegaishimasu Es que No sé cómo atraparlos aquí No sé cómo atraparlos Mira lo voy a atrapar Aquí A ver Cold night Mira, mira, mira Exactamente Por aquí Por aquí Vente Necesito una cuerda Necesito una cuerda Solo una cuerda Una cuerda ¿Tienes una cuerda? Mira Mira Vente Ven Ven ¿Cuerda? ¿Para qué? ¿Para agarrar al aldeano este? Ahí está Ahí está Ahí está Vale No, no Aquí no Ponlo en los barcos No entran en los barcos No quieren entrar No quieren entrar Los barcos No quieren entrar en los barcos Soledad no se puede mover con cuerdas ¿Qué dices? Ayúdame Por favor Oh my god No es que no me guste Crazy Sí Es que no me gusta Que me digas Que me lo hiciste Simplemente Me da muy mal rollo ¿Vale? Oh my god No puedes salir Venga Salta Anda Salta Salta Vale Quiero que me lo metas aquí 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 Un segundo Vale A ver Ahí está A ver Ahí Ok Es que Ahora quiero poner aquí A ver Quita un segundo Es que Se me va a escapar Se me va a escapar Quiero poner Quiero poner Ah Ah Que no puedo salir Que no puedo salir No puedo salir No puedo salir No puedo salir A ver Quita un segundo Yo porque Porque siempre eres tú El problema A ver Un segundo Tío Y ahora porque esto Se me pone mal Ah porque Estoy cogiendo el cacharro Vale Por aquí No se escapa O sí Ay no ¿Esto qué es? 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 Bla, 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 bla ¿Esto qué es? Vale La canción La canción Que a veces Soy corto entendimiento Joder Que sí pues A ver Vamos a ver A ver Ay Vale Vale A ver Ajá ¿Ahora qué? Pringao Ala A trabajar toda tu vida Crack A trabajar toda la vida Crack Ala Ahí te quedas Vale Uf Vale Para entrar a la zona VIP Ya tenemos Un oleano Vale Necesito ahora lo mismo Pero aquí Pero aquí ¿Sabes? Lo que pasa es que aquí hay cofres A ver A ver A ver Eh Voy a dejar cositas aquí A ver Ok Voy a quitar cofres En el portal del pueblo Pon dos barcos a las entradas Vale A ver Venga Voy a quitar este cofre Ay Eh No puedo picarlo Ahí está A ver Tío Tío De verdad O sea Me va súper Mega bug esto Para donde está el cofre Aquí A ver Os dejo de fondo Que tengo que hacer cositas Mira Marisol Ya no sé Que cobra las entradas Claro Esa es la idea O el guardarropa No Este es para entrar a la zona VIP Luego Aquí va a haber un guarda Es que paso de poner dos Aquí va a haber un guarda Y aquí dos Vale Voy a poner aquí un cofrecito Afuera Con mierda Ok Vale Bueno mierda Materiales que no voy a usar ahora Vale Voy a hacer más cacharros de estos Este es muy duro eh Esto de los aldeanos A ver Esto así ¿Cómo era esto? Vale Así Aquí Vale Así Y luego Esto Así Tiki 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 Vale Listo ¿Listo qué? Eh Fercundidad Chulcito Muchísimas gracias por seguirme Tu marica O estáis tú Es para la favorita Muchísimas gracias por seguirme Marica Que siguen muchos Pero es para ti ¿Se me reclama para algo? No De momento no Falta por un aldeano que esté usando el baño No 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 nos flipemos Vale Entonces Vale Algo así Voy ¿Dónde estás? Sí Lo que pasa es que tengo que seguir Vale Ya estoy Un segundo Que voy a cambiar de canción Ya me he cansado de este tipo Voy a poner Openings A de anime Ya me he cansado de este men Oh Qué horror De verdad Qué dolor de cajita De repente Eh Aira que eros Yo me voy A día ¿Esto qué es? Es que esta música anime es Hatsune Miku Sin más Y ya está ¿No? Uf No No me gusta esto Vamos a poner esto For example Esta es la música Que luego me hace dormir A ver Voy a Voy a ver Vale Si esa Para la parte De Sí, sí Así Así está bien Así mismo Luego Madre mía Estoy haciendo un montón de cosas a la vez Anda que Disfrutando Eh Tú Te lo juro Te vas a encargar de la tarea Más horrible Todo por tocarte el problema Papo aquí Opening es de teleseries De 2.90 Pero es que No tienen que tener gopi Tío Es que es una mierda Es A ver Voy a seguir haciendo esto La pared La pared Vale Esto es Así A ver Tiki 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 Que sepa el mundo Que en marcha estoy Con mu... Con mucho que ver y vivir Con cielos azules andando voy A un lugar A un lugar se soñaba con él Ben ¿A qué le dices Ben? ¿A qué le dices Ben? Especifica ¿Quién era el músico de Comedia Lampa Que haga una canción que dure 4 horas Y no tenga gopi? Pues Genan Yosu Pero parece ser que se lo ha olvidado Lo ha abandonado Ahora prefiere Estar no haciendo nada ¡Joder! De verdad O sea No puede ser esto Que me caiga tanto Ahora prefiere Estar en su casa Con el ordenador Viendo waifus A mí ya me tiene abandonada Ya no me quiere Ya no hace canciones para mí Vale Que sepa el mundo Que en marcha estoy Mira Mari Miro ¡Madre! ¡Los aldeanos! Vale Vale A ver Quiero poner uno aquí Aquí A ver Tengo que quitar este cofre Tengo que quitar este cofre Este cofre tengo que quitar Vale Voy a cambiar esto por esto Un impedimento A coger el lugar Voy a coger dos cofres aquí Y voy a quitar el cofre Sé que me está estorbando A ver Eh Tiki Tiki Vale Voy a meter mierda aquí Pan 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 Me están atacando todos los bichos Sabidos y por haber Coño Un zombie Coño Coño La puta madre Vale a ver Continuamos Con nuestra creación Voy a comer Que me va a morir de hambre ¡No! He dejado las cosas ¿Dónde he dejado mi comida? ¿Mi comida? Aquí Estas son monardas Vengo y ya estás con el afán De tirarte mal Buenas a todos Hola Nyx Buenas Kinga guapo Vale a ver Eh Claro Es que no No quiero que Esto esté tan Lleno de cajas Pero así que Voy a poner Uno aquí Y ya está Va a poner uno aquí Y ya está Porque si no Esto es muy Lleno de cajas Tiki tiki Vale Va a quitar esto Va a quitar esto Ahí está Eh Vale El portal de abajo Si se destruye ¿Qué pasa? Cosas nazis No lo hagas No lo destruyas Por favor Vale Tiki 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 Pan 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 Eh Vale Dejo esto Tío De verdad Oh my god No me dejan trabajar Tío Están Intentando que no monte La discoteca Tío De verdad Vale Ahora me quito esto Vale Poco a poco Voy quitando Los cofrecitos Vale Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto aquí Esto aquí A ver Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Qué bonita esta canción Mira esta canción Sí que me gusta Fercundidad Muchísimas Ah no Ya te he saludado Ay se me va la huella Eh Voy a quitar al menos Uno de obsidian Así se queda apagado Pero qué hablas ¿Por qué? Vale A ver Ven señor aldeano Tú vas a trabajar En la obra Eh Ya está Ya está No necesito más No necesito más No me traigáis más No me traigáis más No necesito más Aunque luego Molaría llenar Toda la discoteca De aldeanos Pero de momento Porque así los chicos No están todo el rato Subiendo para arriba Hacia el bedrock Vale a ver Ah Qué Aquí mola Eh Pues te vas a quedar A trabajar aquí Toda tu puta vida Esto se llama trabajar Bienvenido al esclavismo Y ahora qué hago aquí A ver Eh Tiki 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 Bueno Mari modo 1600 Sí, sí Vale Esto lo tapo aquí Porque esto tiene pinta De escaparse Que flipas Uf Por aquí no cabes ¿No? No, por aquí no cabes Ah, perro Vale, tengo que tapar esto ¿Cómo lo tapo? A ver Ahí está Ahí está Vale Vale Y aquí fuera lo mismo Aquí afuera lo mismo Esto Aquí he comido mi ensalada Después de comerme Tres platos de hojuelas De chocolate Creo que comí mucho chocolate Me duele la guatita Ay Me encanta el chocolate Al lea No sos trabajar en el latín Como esclavo Sí, sí Y el que está arriba Es que el que está arriba Le voy a torturar Eh Y aún le falta Bueno Mi postre Anticinista Me dijo que tenía que comer Cada dos o tres horas Me muero Ostras No me acuerdo Ni de lo que fue Que me dijo Hola Santiago Santiago Muchísimas gracias Por seguirme Tu marido Tu tío Es paella Pobreita Muchísimas gracias Por si mi marido Te creen Muchísimas gracias Pero es por aquí Vale Esto será Esto será aquí A ver Tío de verdad A ver Oye Esto es una broma ¿No? A ver Esto es una broma ¿No? A ver Coño O sea Madre mía Vale A ver Tío 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 Vale A ver Kitu Ven Kitu Dios cuantos aldeanos Kitu Ven Kitu Bueno Pues no vengas Voy a Voy a mover Voy a poner yo uno ¡Fuera! ¡Sateao! 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 A ver Te meto aquí Ahí Mira Si es que encaja Encaja con tu perfil Claro que sí A ver Ahí está ¡Ay! ¡Ah! Verga Espérate Que eso está mal diseñado Que lo he diseñado mal Un segundo Santiago Cariño Que te tengo que arreglar Unas cositas aquí Mira Este se va a llamar Santiago No, no Ahora sea Santiago El que acaba de venir Vale Joder En verdad A ver No está muy bajo ¿Bajo? A ver No, es que no puedo poner aquí nada No puedo poner aquí nada No, no está bajo No sé A ver Uy, perdón Sí Sí, ¿a que sí? Claro que sí A ver Y si está abajo Mira Me da igual ¡Ah! ¡No puedo salir! A ver A ver Ahí está ¡Tío! Tío, de verdad Por favor A ver A ver A ver A ver De una vez A ver Esto lo pongo Ahora esto lo pongo Así Esto Tiki Tiki Claro Y aquí puedo rellenar el hueco ¿No? Así A ver Claro que sí A ver ¿Dónde está el aldeano este? Vale Ya le rompo esto ¡Hala! A ver ¡Ah! ¡Ah! Vente tú Te vas a poner tú A trabajar ya mismito Esto no es bajo Porque luego se quita Luego se quita A ver ¿A quién encajas? Dime Dime que encajas ¡No! No encajas Joder Tío ¡Ah! ¡No! A ver Vamos a calmarnos Dios Me estoy poniendo nerviosísima A ver Joder ¿Pero por qué me está haciendo daño? Esos los verticales Son saquelegio ¿Por qué? Si está bien ¿No? Santiago Mirá Se ve marido Donde también trabaja Las caras Conlatan Sí A ver A ver Esto no lo puedo poner aquí Lo voy a poner aquí Ahí está Joder De verdad ¡Ah! ¡Tía! ¡Esto es una broma! ¡Esto es una broma! Por favor Oh my god Oh my god Tío Es que Es que No puedo poner aquí nada Mira ¿Sabes lo que te digo? Santiago ¿Sabes lo que te digo? Santiago Mira lo que te voy a decir Mira lo que te voy a decir Yo a ti Mira lo que te voy a decir Yo a ti ¿Qué paso de esta mierda? Mira lo que te voy a decir Santiago Mira lo que te voy a decir A la A la verga Ya está Uy pero esto está muy bajo Claro Quiero poner Es que esto no lo puedo tapar Tío es el problema A ver Así no se puede escapar ¿No? No I think I think No A ver Por favor Santiago No te me escapes Tengo que ser rápida Rápida Maricarmen No Me he equivocado Hostia No se le ve la cabeza Es que Lo hago Qué horror Nick Según recuerdo Tengo problemas de diabetes Pero no he llegado Ostras Cuantas cosas Guau Me estoy agobiando Que flipas Tío Madre Tío Voy a seguir con el techo Que me estoy abrumando Tío Con los aldeanos Si alguien me quiere ayudar A colocar los aldeanos De una manera ordenada Y bonita Me encantada Ponle un asiento Para que esté más bajo Y pueda ver No se va a sentar Si le pongo un asiento O sí Se puede sentar Igual es buena idea Parece mentira Pero Parece tontería Pero igual es buena idea Esa Yo necesito Que alguien me coloque A los aldeanos Porque yo estoy viendo Que no puedo ¿Qué están haciendo ahí? A ver Lo de las luces Es que estoy haciendo Muchas cosas a la vez Y no puedo con todo A ver A ver Se puede probar A ver si funciona Sí Pues ahora lo pruebo Tío He dado una vuelta O sea Literal He dado una vuelta Tontísima A ver Ahí van los aldeanos No sé Ponerme a los aldeanos Como buenamente podáis Porque estoy ya Abrumadísima Vale A ver ¿Qué me has dado? Kitu ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Para que vuelva Conmigo Vamos a dejar El pasado Atrás Uy ¿En dónde los pongo? ¿Dónde están? Pero bien O sea Mira ¿Me podéis recolocar A los aldeanos? Si acaso podéis matar a estos Mira Este está bien Pero el de aquí El de aquí afuera ¿Me lo podéis poner bien? Es que mira que mal está Me lo podéis colocar bien Es que no sé colocarlo bien Si me lo podéis colocar bien Yo agradecería Yo agradecería mucho Y dentro Pues Todavía no necesito más Dejamos Dejemos estos dos aquí Uno se puso en tu cama ¿Cómo? Tú Fuera de aquí Fuera de aquí No le puedo pegar Es mi cama Perro Tiene mi esencia Vamos a ver Mi cama Mi cama ¿Te queda claro? Se están apoderando De la discoteca Tío Ni tú Se están apoderando De mi discoteca Si no más No sé cómo decorar A ver Voy a verlo No es decorar Sino que se le vea la cabeza A ver ¡Perfecto! 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 Así, así, así Así, perfecto Así se va a quedar Así se queda Si ya Chuchumaru Quiere arreglarlo Que lo arregle Así se va a quedar Vale, ¿qué estaba haciendo yo? Estaba aquí Ahí Liada ¿Cómo andan chat? ¿Cómo andan chat? Pues Como buenamente podemos ¿Por qué tú, Kitu Tiene skin De la que quitó La protagonismo A Kirito A media serie Tío, es que no he visto Me quedo trancada No he visto No he visto Sao No he seguido Viendo Sao Pero No tengo ni idea Pues porque ¿Por qué le gustará la serie? Tío, ¿por qué no paro de caerme? ¿Por qué no paro de caerme, tío? Estoy poniendo nerviosa Estoy poniendo nerviosa A ver A ver ¡Calma, Mari Carmen! No sucumbas Vale Esto ¿Cuánto necesito aquí para subir? A ver Tiki Con esto puedo bajar Puedo subir Voy a quitar esto por si acaso Ahí Vale Un momento Esto se queda así Y Se hace A ver Joder Bien Aquí Estoy viendo el stream Tío ¿Cómo puede ser Que me caiga tanto? Espero que disfrute Del stream Y del afán Que tiene Mari tirarse Tío Que no lo hago a propósito Oh my god Regamer Muchísimas gracias Por seguirme Mariga Te quiero Española favorita Muchísimas gracias Por seguirme Mariga Te quiero mucho Espero verte por aquí Tío Es que me dan ganas De cargarme un pulpo Es que de hecho Me lo voy a cargar A la tomar por culo Se lo merece Madre mía Qué estrés de vida Qué mal lo paso Tío Qué mal lo paso Acabaré algún día Discorricón Qué estás haciendo Qué haces Voy a subirlos A subirlos Pa' qué A ver Es que aquí hay algo Que no me cuadra A ver Voy a subir Porque aquí hay algo Que no llega a funcionar Del todo Uy Tío Encima me queda Trancadísima Vale A ver Esto cómo va Vale Tiki Vale Tengo que llenar esto Uno Dos Tío Es que esto es muy raro Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Esto tiene que ser así Vale Uno Dos Tres Cuatro Vale Perfecto Aquí cuánto hay Uno Dos Tres Que aquí hay tres Uno Dos Tres Es que aquí está mal esto Aquí esto está mal Qué mal lo pasas Welcome in real life Welcome A la vida real Espérate Espérate que no está Hacen el cuadrado Perfecto Uno Dos Tres Cuatro Vale Esto tiene que ser así Buena A ver Aquí tengo más Tengo más Menos mal que tengo hormigón negro Suto por ahí Pero en cuanto se me acabe Tío voy a dormir ¿Alguien que esté durmiendo? Es que me dan mucha pereza Los mamávergas estos Que vuelan Tengo un calor Estoy súper estresada Con la des Quiero acabar ya la discoteca Ahora sé lo que sienten Los empresarios De 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 éxito Vale y la parte VIP No habrá aldeanos Para saber si subir uno o sí Pero habrá en plan De De Customers No de trabajadores Van No arriba no va a haber nada Se supone que la gente Que sube a la zona VIP Ya es Decente A ver Dijo que tiene calor Espero que el agua esté fresquita Ay Numia Corazón Gracias Aquí está el agua Procedo A beber Agu 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 Numia Agu 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 Hay un Hay un Blunderman No puede ser Hola Arara Sí Gracias por lo Ves Crazy Voy al baño De hombre Por culpa de Gracie Vale No se Estrece Señora Vale Gracias La verdad que Cuando me estreso Me ayuda un montón Que me digan No me estresen Es como que Que no me estresen Es como que Digo Hostia tío Gracias Gracias por decirme Que no me estresen Entonces dejo de estresarme Es pura lógica Es ciencia pura Vale Esto lo ha hecho mal Este tiene Toque de seda Sí Esto aquí no va A ver Esto va A ver Uno Dos Tres Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tío a ver Espérate porque estoy haciendo un círculo Un cuadrado muy raro A ver Esto va a ser Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Entonces aquí Uno Dos Tres Y cuatro Voy a quitar todo esto A ver Vale Tiki 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 Va a ser uno más Ahora lo recojo Vale Oh Voy al ritmo de la música No Bueno lo quito desde aquí No pasa nada Vale Ahí está A ver Va a recoger todo esto A ver Va a subirme ¿Qué tengo que hacer Para que vuelvas Conmigo? ¿Ya está llegando la agenda de la disco? Sí tío Es que está cogiendo una popularidad increíble Vaya Yo no me preocupa de que sí que me perdí Yo tampoco sé de lo que está hablando El primer El primo de Pachi Está de visita Sí tío Oye si se acomoda Lo podemos dejar por ahí Un Dos Tres Cuatro Cada sorpresa Cada sorpresa Si el primo Pachi Es el Antón Marlox Muchísimas gracias por seguirme Es tu marica Tú y tú eres España La favorita Muchísimas gracias por seguirme Marica te creen muchas personas Por aquí Esto Camila Muchísimas gracias por seguirme Es tu marica Tú y tú eres España La favorita Muchísimas gracias por seguirme Marica te creen muchas personas Por aquí Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Aquí falta Aquí sobra uno Y oficialmente chicos Acabamos de llegar a los 7k Let's go Muchas gracias Por esos 7k Creo que sí Muchísimas gracias Agradezco Agradezco Tín, tín, tín Tín, tín 7k Let's go Vale, sé que te quedaste con las ganas Un, dos, tres Un pasito para la temadía Un, dos, tres Un pasito para atrás Sí, me quedé con las ganas La verdad Gracias Oye Sé que soy pesada Pero espero no aburriros Con la creación de la discoteca Espero no No sé Me rayo Ya sabes cómo soy Ya me conoces Vale, a ver Ahora esto va aquí Ahora esto va aquí Ahora esto Va aquí Vale Pin, pin Vale, ahora sí Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vale, perfecto Ahora sí Ahora sí Fuera bromas La discoteca Qué elegante es Naka Naka Ni eleganto Naka Naka Ni eleganto Naka Naka Ni eleganto Vale Pues supongo que Kona Te ayudo a hacer más cacharros De estos voy a rellenar Mientras A ver Vamos a stream Especial Stream especial Sin bra ¿Quién dice que lo tenga puesto? Ah Bro Yasu Que me tienes abandonada Vale, luego Raida Paola O eso me da así Como sugerencia Nada Ya iré viendo yo Que es que Por los 7k Maricarme Está bien guapa Saludos de Chile Pues un saludo Chile Creo que sí El enderman odia Sao Pues entonces Me cae muy bien Eres tan aburrera Que tienes a un tío De 28 años Muriendo de calor Atenta a lo que haces Es que A veces me rayo Porque digo ¿Cómo es posible Que les entretenga Haciendo esto? Muchas gracias De verdad Se han saltado ya Dos mensajes seguidos A ver, a ver Que no te he visto Bro Veo que no existo Ay, perdón Buenas, buenas Hola, Yasu Perdón 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 Es que Tenía muchos mensajes Perdón Un, dos, tres Cuatro y cinco Perdón, Yasu ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Ay ¿Qué? Perdóname, Yasu Te he fallado Perdón Vale Ahí está No aburres más Tranquila, bonita Vale No puedo decir El este Te perdono ¡Qué bueno! Entendió la referencia Qué bueno Gracias, tío Por seguirme el rollo Y suenado Lo que acabas de poner Qué bueno Qué bueno Vale Vale Ya tenemos Como A ver El cuadrado puesto Y claro, esto Tiene que ir por cojones así Vale Entonces Primer cuadrado Vale Ahora Una cosa El cristal opaco Deja pasar la luz ¿No? Es que quiero algo Quiero Había pensado poner aquí Ahora como cristal A ver Un segundo Cristal 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 opaco Cristal Es una movida ¿No? Fragmento Amatista Cristal Cristal opaco Quiero llenar de cristal opaco El resto Tío Tengo que ir a tirar basura En un ratito Globo F Vale Cola No te preocupes Vale Pues me gustaría conseguir Cristal opaco Creo que tengo Bloques de amatista De sobra Voy a probar una cosa Pues mira ahora Que empiezo a jugar El let's cross Me han envuelto A entrar ganas De Deye Guaa Pues Increíble Ah mira Así que tengo A ver Una cosa Si yo pongo ahora esto ¿Esto cómo se hace aquí? A ver Esto se hace aquí No ¿Cómo se hace la amatista? Espérate Eh Estal opaco ¿Esto cómo se hace? Jolichis Esto es una movida Que te cagas ¿Por qué está al revés? Uy Bueno Igual Le gustará sentarse así Oye Hay que respetar Todos los gustos Mira Ya tenemos al primo Este es Antón Antón Que te vaya muy bien Esta es una discoteca increíble Espero que te pases divertir Vale Chicos Algunos tienen Amatistas Para hacer cristal opaco Quiero probar A ver cómo queda Bueno Francesa Chistosa Soy española El de Scrooge Me he hecho un rogue Porque soy muy Soy básico La verdad es que eres muy básico ¿Eh? Pero bueno Es que ser mago También y tal También es muy básico ¿Alguien tiene amatista? Porque quiero probar A el resto Quiero probar A ya el resto Hacerlo de cristal ¿Sabes? Oh Un tío en la barra No lo había pensado Tenemos que tener un tío en la barra aquí Lo que pasa es que se escapa ¿Tenéis amatistas así de 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 cristal? No tengo Estas alturas Cualquier clase es muy básica Eso iba a decirte Que a estas alturas Cualquier En plan mago Es más básico Que rogue A estas alturas Yo en todo juego Trato de hacerme un arquero Cazador O pistole O cualquier cosa Que ataque lejos Se le pone un asiento Manny Ponle un asiento Y así no se sale nunca más Vale A ver Creo que tengo A ver Puedo hacer asientos A ver Tengo lana por ahí Vamos Voy a intentar hacerle un asiento ¿Y tú quieres ver un amejo multicolor? No No quiere verlo Está conmigo No me robes a Kitu A ver No tengo lana No tengo lana por aquí Qué canción más Cute, ¿no? A ver Algo me pasa en la cabeza ¿Qué te pasa en la cabeza? Te has cambiado de skin Te has puesto la de Berroter A ver La skin de Discord Tío, no tengo más lana La pone chunga A ver Ah, aquí tengo Bingo Vale, pues Tengo aquí Voy a ponerlo con Tinte negro Y a chuparla A ver Tinte negro Voy a cogerlo todo Total A ver Ok Lana negra Vale Y ahora el asiento Ahí está A ver A ver Vale Pongo aquí un asiento Y ahora ¿Cómo hago que el men este Se siente aquí? Ahora ¿Cómo hago que el men este Se siente aquí? ¿Cómo lo hago? ¿Soy la maritera Fertil? Sí, tío Esta es la skin De Berroter Tengo Tienes Mi geto En el pecho ¿Eh? Qué bonito Qué bonito Conjunto La verdad Me parece Muy bonito A ver Española ¿En cuál sentido? Pues que soy española Las auténticas leyendas Escogen ser bardos Guay A ver Yendo para casita Let's go A todo esto ¿Has visto lo de Mickey? No, al final no Voy a verlo hoy Al terminar Es que No he podido mirar Nada estos días Hola, soy Homero Chino Hola, Cueto ¿Qué tal? Por la calle sin camisa Pues que envidia Ojalá yo Ojalá ir por la calle Sin camisa Yo también ¡Ey! ¿Qué ando tirando mis cosas? Lo que pasa es que soy mujer A ver ¿Qué decís? Me acuerdo de topar Con una prima Bueno Oye Que las pelis de The Gamer Son muy buenas Y en especial Si te gusta Son pelis gratis Estas por fans Están en Youtube Y para todo aquel Que quiera verlos Me parece muy bien Empújalo Y con las escaleras Para que suba Pon ese barco A ver ¡Ay! ¡Ay no! ¡No te escapes! ¡No te escapes! Hay que hacer que No te sientes aquí Tío ¿Tengo un barco? ¿No tengo un barco? ¡Oh my god! Tío ¡Qué caos! Tío De lugar De verdad A ver Por favor ¡Basta! A ver ¿Cómo hacemos Que este men Se meta aquí dentro? ¿Y esa oveja multicolor? ¿Qué oveja multicolor? Ya es Hombre La verdad es que le dan viento A la discoteca Que se quede aquí Que le dan viento A la discoteca Ya que se quede aquí Todo aquel que entra Ya no puede salir Menos los creepers Los creepers No pueden entrar Porque si no Se va toda la mierda A ver Ahí está ¡Ven aquí! ¡Joder! ¡Putin! ¡Hala! Toma por culo Joder Tío Se están Regenerando Muchísimos Vale Y con un cubo En la cabeza Sí, ¿eh? La oveja discotequera La oveja ya se va a quedar Por aquí La oveja se va a quedar Ya aquí Definitivamente Le dan viento A la discoteca Vale, chicos Pregunta sería ¿Tenéis a Matista suelta? Si no tengo que ir A farmear mañana A Matista Porque quiero poner Todo de cristal opaco Quiero poner cristal opaco Pero por lo pronto Lo que voy a hacer Es una cosa A ver Para hacer los raíles Y de la movida Ya taparemos No Claro Es que La Matista Espera Voy a mirar en casa A ver si tengo Porque creo que cogí Voy a mirar Simplemente épico O sea Mira mi discoteca ¿Puede ser más única? Yo digo no, ¿eh? O sea Es maravillosa Y encima con mobs Con una oveja discotequera Es que esto ¿Todo bien? Voy a mi casa Que yo creo que tengo Matista suelta A ver A mi casita A casita que voy Vale Vámonos Átomos A ver Venga por favor Rezar para que tenga Matista Es que ese aldeano está a otro nivel Sí, sí, ¿eh? Gua Tengo la piel súper seca Me rasco Me pica Me duele A ver Aquí tengo Hostios, no Aquí no tengo Julio Yo creo que tenía Es que tengo fe De que debo de tener Matista Cuarzo No tengo a Matista Tío Ahora me va a huelta No tengo a Matista No ¿Y ahora yo qué hago? Tenía fe Porque yo fui a un lugar De Matista Jo Yo quiero hacer El cristal opaco Aquí está el agua Procedo a beber Aguarde Aguá Álvaro Aguá A ver Mañana Vamos a hacer una incursión ¿Dónde está? ¿Alguien Sabe dónde está La Matista? En plan Como una cueva De Matista ¿Sabe dónde hay? Eso a no me A no me Tendrá fijo Porque yo cuando Llegué con él Al sitio ese De las Amatistas Había un montón De Amatistas Sueltas Fuentes Perpares Mega épico Todo de Mari Sí Me lo hizo ella Más maja Ella Más maja Yo sé Pero lejos ¿Tú crees que para mañana Me puedes dejar A Matista? Roser Si no, no pasa nada Si no voy yo mañana Pero Si queréis ayudar Espero que el agua Esté fresquita Está muy fresquita Muchas gracias Muchas gracias Mañana Raiza Numia Que va a ser Su primer directo Escoña Oh ¿De verdad? ¿Cuánto Amatista? Tráeme Bastante Bastante Es que Pero no Amatista En plan bloque Amatista Fragmento De Amatista ¿Vale? Fragmento Fragmento Tiene que ser Fragmento De Amatista No Amatista Así sin más Fragmento De Amatista Como lo estoy enseñando En pantalla ¿Vale? Tiene que ser Fragmento Como lo ves aquí Fragmento Fragmento Algún día Mari Compas VTubers Di que sí Al final ¿Qué pasó con ella? Hace tiempo que no la veo Creo que está De examen Eso Algo así Pero el domingo Es que se le olvidó Estar Y el domingo Paso No sé por qué No vino Pero Creo que vendrá Ya de adelante Fragmento De Amatista ¿Eh? Beroce Fragmento Es que eso No sé dónde conseguirlo El fragmento De Amatista El fragmento Sí me voy a tardar Que es De paciencia Bueno Pero no hace falta Que lo hagas Si no quieres Te lo digo Si no Hago Cambio de planes Si no Cambio de planes Y luego El cristal este Que está puesto ahí Se necesita también Mucho cristal luminoso También A ver Que lo mire El que está ahí ¿Cómo se llama? Espera Te voy a quitar uno A ver cómo se llama ¿Quién puede dormir? Yo duermo Estará con los ámones finales Seguramente ¿Eso se consiguen De ahí los cristales Que están los bloques Amatistas? Sí Lo sé Necesito esperar A que crezcan Y es tardado Vale Pues no te preocupes Cambio de planes Me inventaré otra cosa A ver Quiero ver ¿Esto qué es? A ver Voy a quitar un bloque A ver qué es esto A ver Esto es Lámpara de redstone A ver Redstone sí que tengo Pero Aman salva Lámpara Si no pongo tilde Vaya Tengo que poner tilde Lámpara De redstone Piedra luminosa Ah Esto puedo hacer yo Si quieres Farmeo Pero No creo conseguir demasiado Nada No te rayes Pondré Cristales tintados Si fuera No pasa nada Me pasa que de día Pierde la gracia Pero bueno Pondré algo O otra cosa No te rayes No preocuparse Vale Voy a ir a mi casa Porque tengo un montón de redstone Y piedra luminosa Creo que también tengo O no No lo sé Si no habrá que ir al nether No quiero ir al nether Vale Las antorchas de las escaleras De la zona vil Las puedes quitar Las puse porque no sabía que hacer con ellas Luego sacarlas Sí Ahora las quito De momento estoy haciendo la infraestructura Luego ya Cuando está acabada Quitaré los cofres Y todas esas mierdas Por lo pronto me molesta Además que Evita que Que se farmeen Lo que Que se Que se creen Mobs Así que Uy que divertido el nether ¿No? No No quiero ir al nether ¿Al nether para qué? Para piedra luminosa Necesito piedra Luminosa Si quieres te consigo el material Pues necesito piedra luminosa Quiero que piedra luminosa Tengo un poquito Akamaru A ver No tengo Tío ¿Dónde? ¿Dónde acaban mis cosas? Porque no tengo nada Y encima yo tenía Un huevo El resto sí que tengo Pero No tengo nada Pero lo de la matista Lo farmeo yo Y lo de la Lo de la matista Lo farmeo yo Y lo de la piedra De la piedra luminosa No te preocupes O sea Es que me da cosa Dejarte tanto trabajo Pero muchas gracias A la vez con un montón Pues vamos a volver A la discotec Tío tengo que empezar A quitar los cofres ya De la discotec Que ya va quedando O sea Estoy tardando un montón Pero va quedando Seguramente Chuchumaru Lo hubiese hecho en dos días Pero yo pues Soy yo Maricarmen De texto Está bonito Gracias Y lo hizo ella A ver si el domingo viene Y pues le decís Estas cosas tan bonitas Que seguro que Se alegra de oírlo Ay Me pica el dedo Si Lo hizo ella La más maja Más majita A ver Es que Buah Que entrada tan magistral Encima de la disco Ricone O sea Estoy súper orgullosa ¿Eh? ¿Verdad? O sea Sé que Es muy simple Para algunos de los que estáis aquí Pero para mí Es un logro tremendo ¿Eh? ¿Cuánta piedra luminosa? Eh Tráeme Dos o tres stacks Si puedes Ay Me ha rascado El pie Y Buah Me duele Que flipas Oh my god Me rascó muy fuerte Ay Me rascó muy fuerte La puta madre Que me parió A ver Uy Que me echó daño ¿Eh? Oh my god No debería haberme rascado Es que creo que me he quemado el pie Y me he puesto a rascármelo Como jimema ¡Qué dolor! Odio quemarme Odio el sol Vale Maricarmen Me enorgullece Porque no he visto a nadie Tan buena constructora Como tú Ay Gracias En verdad Sí Y están a este mismo server Lo que pasa es que no está conectado Pero todo lo demás O sea Todo lo que ves griego Lo ha hecho Tuchumaru Que es un puto crack Buah Me duele el pie Uhhh Que acaba de pasar Pues que tenía el pie quemado Y me he rascado Tío Uhhh Me escuece muchísimo Ya me he rascado Súper bruta Te van a apuntar el pie No tío Pero lo tengo rojísimo ahora Buah Es que me acabo de dar cuenta De que los tengo quemados Y me he rascado Genial Pero mujer ¿Qué coño has hecho Pa' quemarte el pie? Pues salir a la calle Oh my god Me he quemado el pie Oh me he rascado Tío Qué dolor Uhhh ¿Te gusta el sado? No Bueno depende Si es o vinagre No me echaré Crema con aloe Cuando termine esto Te has sacado la piel quemada No Me he quemado hoy Y me he rascado Como os Es que pensaba que no lo tenía quemado Me acabo de dar cuenta Ahora que me he quemado el pie Me he quemado el pie Oh my god Pero son los pies Los tengo rojos Y me acabo de dar cuenta Tengo algo más rojo El brazo un poco también Dios Me he quemado Ay No me gusta quemarme Jope Con todo el pie maripa verlo No Ya está No hay dolor Soy una Macha pecha peluda No hay dolor No hay dolor Esta fue en chaclas a la calle Sí 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 Literal No significa que te odias a ti misma Porque es todo un sol Qué bonito Esa de cremita Sí Luego me lo pongo Gracias Por lo Disgraciable Todo el perigato Chorica Pago mucho Sí Así de rojo Está mi vida Ahora mismo En plan Se me ha quemado No por abajo Por arriba Por arriba Obviamente Por abajo No No Eso es peor Pasa foto No voy a pasar foto Ponte un poco de agua Agua de lit No No hay dolor Se está muriendo No hay dolor No hay dolor Todo está en la mente Todo está en la mente Chicos Todo está en la mente Oh La piedra luminosa Let's go Muchas gracias Wow Todo está en la mente Chicos Todo está En la mente Ay No puedo hacer más Del tirón Ahí está Ahí está Ahí te quería llover Vale Venga Todos felices Y contentos Como si nada Hubiese pasado Ya te di la piedra luminosa Muchas gracias Verroce A la disco Es que es para hacer esto No para nada más Es para hacer esto Voy a continuar un poco Y a menos 5 Es decir En 2 minutos Quito el Minecraft ya Que eres del norte Y los del norte Sois duros Sí, sí Minecraft Eres un sol Para todo el chat Porque alegras el día Cuando Todos cuando inicias El stream Ay, jo Gracias Ay, gracias Agradezco La quemadura No está en la mente Está en el pie Disfrútala No No, no No la disfruto Lo peor Es quemarse la espalda Porque estas quemaduras Como que Como que Luego pues Se van más rápido Que el de la espalda Pero es que el de la espalda O sea, literalmente Estoy Como apoyada Como apoyando la espalda Casi el 90% Del tiempo Imagínate Que puto rol A ver Piki 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 Pam 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 Vale, vale Venga, ya está Ya está Ya está Luego me he echado Lo de vera Y aquí no ha pasado Nada A ver A ver A ver Ahí está Oh Gracias Gracias Vale Pues Nada Lo vamos a dejar aquí Y mañana Continuamos haciendo el techo ¿Vale? Vale Lo que quiero es Luego todo esto Llenarlo De todo lo que viene Siendo lo demás Llenarlo como de cristal Opaco Y luego hacer otro Un par de círculos más De estos Y así cuando pongas la luz Pues la discoteca hará ¿Sabes? Pero bueno Ya lo dejamos para mañana ¿Vale, chicos? ¿Vale o no vale? ¿Vale, no? Pues a la Nos vemos mañana Mañana continuamos con el techo ¿Vale? Que mira con qué bonito Está quedando Qué bonito está quedando El techo Agua recolina Dios le ayuda Si ese es el nivel de hoy Ah, que madura Dios le ayuda Joder, tío Agua recolina Ahora bebo agua Vamos, Mari Te di tres styles Solo tienes uno Pues porque lo habrá cogido Cold Knight Cold Knight Dame mi piedra luminosa Dame mi piedra luminosa No sea rata La quemadura No está en la mente Está en el pie ¿Qué pasó con los otros? No lo sé Cold Knight Dámelos Acaba de matarme una rata ¿Cómo que acaba de matarte Una rata? En el En el En el Minecraft Si te quemaste los pies No digas nada Clac, clac Si te quemaste los pies No sientes nada No me sé la canción, tío Vale, Mari Carmen ¿Dónde está la discorricón? En el rincón Antes de vivir Dale un marivesito Al maripié Lo hago en directo, además Aquí está el agua Procedo a beber Agua, ardes por el Agua, numia Agua Pues gente Nos vemos mañana Siguiendo con la discoteca Venga, me desconecto Ahí está Yo creo que con tres stacks De piedra luminosa Será suficiente Berro El del Scrooge Yo el del Scrooge Nunca lo he probado El otro día Dijo a alguien Que se lo recomendaba Pero es que no puedo decir nada Porque no sé cómo va Ya está, ya está Ya no hay dolor Ya Es que No sabe que tenía el pie quemado Me acabo de dar cuenta, tío Y el brazo El brazo un poco también Madre mía Me voy a pelar entera Sí, gilipollas, tío Es que me han dado una crema Que no sirve La culpa a mi amigo No, hombre Ha sido culpa mía Pero yo creo que me he echado Joder ¿Cómo es posible que me queme? ¿Cuántos stacks te farmeo de amatista? Que ya tengo dos stacks Pero de fragmentos ¿De fragmentos? ¿O de amatista sin más? Verrocer Estoy esperando a que el Minecraft se cierre No estoy aquí bailando a la mona ¿Amatista? ¿O fragmentos de amatista? Vale, ya está Cancelar Cerrar Minecraft Ahí está Sí, fragmentos ¡Hostia! Pues yo creo que con dos stacks Suficiente Yo he jugado a Skyrim unas 50 horas Con 50 personales diferentes Y no termina de gustar Me lo compré por insistencia de un colega Pero no me gusta el sistema de batalla ¡Ostras, eh! 50 horas